Están abiertas las preinscripciones para el programa Jóvenes en Acción en CNS Noticias. Les damos a conocer cuáles son los requisitos que se deben cumplir para acceder a este programa. El Departamento para la Prosperidad Social abrió una nueva convocatoria para el programa Jóvenes en Acción. La preinscripción finalizará el 15 de diciembre. Estos jóvenes podrán preinscribirse aquí en las oficinas ubicadas en el CIAD de la Secretaría de Bienestar Social del barrio Chiminangos. Dirección transversal 10, diagonal 22, donde jóvenes potenciales que estén estudiando con el SENA, que cumplan con los requisitos, podrían preinscribirse. Dentro de los requisitos tenemos ser bachiller graduado, cumplir con un puntaje en el CISBEN inferior o igual a 50, no haber participado en el programa Jóvenes en Acción anteriormente, tener entre 16 y 24 años. Los requisitos, aparte de ello, pues estos jóvenes deben de hacer su preinscripción aquí en las oficinas de la Secretaría. Esto con el objetivo de hacer un preregistro. Esta convocatoria también beneficiará a los jóvenes que estén cursando algún técnico o tecnológico en el SENA. Estos jóvenes, siempre y cuando estén haciendo una carrera técnico o tecnológica, a partir de ciertas fechas, por ejemplo, para las carreras técnicas, a partir del 1 de octubre hasta el 31 de enero del 2019, y una carrera tecnológica a partir del 1 de julio hasta el 31 de enero del 2019. El funcionario debe conocer cuál es el paso a seguir después de la preinscripción. Los jóvenes tendrían que realizar otro proceso que es subir toda la documentación a la plataforma por internet, igual son datos básicos que deben de finalizar el registro. Esa preinscripción para el programa Jóvenes en Acción finalizará el próximo sábado 15 de diciembre.